So good to be bad ¿No más y caballeros? Bienvenidos ¿Quieren boy? I want boy ¿Qué hace que me hace tan mal? Ok Esa noche nos saludamos a toda la gente que nos acompaña A través de la página La Unión Sonidera de Puebla Hoy la saludamos Nada más allá menos que DJ Lunático para Anchis Vázquez Y todo, entonces súbele Ya, estamos listos ya Ok Bueno pues damas y caballeros Bienvenidos hoy en esta ocasión para saludar a toda la banda que hoy nos acompaña Bienvenidos Hoy para saludar a Mari Chimeyo Hoy escuchando por supuesto toda la gente Cibernética que hoy nos acompaña Muchísimas gracias Así que pues damas y caballeros Vamos a arrancar hoy Y esperemos que todo se divierta Que se la pase de lo mejor Sí señor Buenas noches Aquí iniciamos Sonido Pasión Latino Pueden saludar a toda la gente Tlaxcalita la bella Para Paco Vázquez Sí señor Aquí iniciamos Venga ese ritmo sabrosa Ahí está para el famoso Albi dice Para publicidades La muñequita Y yo Seri López Ahí está saludo Aquí iniciamos Buenas noches Bienvenidos Venga sabor Para DJ Lonático Y Anches Vázquez Dice súbele Y arrebienta las bocinas Dice Ya llegaron los Lonáticos Anunciando su llegada Para Julio César Meri Y Anches Vázquez Publicidades El Piojo Y su chiquita Agos Ahí está para Andrés Candia Lamento Poblano Ahí está para Miki Sonido Ceja Sonido Quimbar Latino Dice Vega sabor Dice Ahí está para DJ Lonático Voy apoyando Sonido Pasión Latino Gracias Venga sabor Venga Oye pero que sabor Hoy desde Pancho Cueva Aquí estamos Y ahí en acción Dice Venga dice En el hospital nacimos En el ambiente sonidero Nos conocimos Hoy con pasión latino Dice Perseguimos Para los magnáticos De Nueva York 100% Quien El conquistador Pasión Latino Venga las guitarritas Oye que sabor Dice Para los invasores De New Jersey Ya presentes Dice La Unión Solidaria De Atlixco Venga sabor Dice Que suenen los bajos Y que se revienten las bocinas Dice porque Los invasores 732 732 Ya reportándose En cabina Dice puro 732 Ya presente Venga que sabor Oye que sabor Para la gente de México Venga salud Para la florecita Cruz Oye que sabor Venga para Publicidades Hellboy Y dice Cada mi vida Fue como un sueño Esto Si me gusta Eso Si me gusta Es el estilo Y confundible El sonido Que conquista Solo sé que Seguirá Para mi compadre Sonido Eclipse Oye que sabor Dice Para el sonido Para el sonido Pánico Chúpele pichón Luego hace feo Venga salud Que el baile Es el matriz Venga salud Para el sonido Pancho Y toda la Pancho Manía Para Juanito Mix Chico Mix Para Gonzalo Es el blanco de oro Báilalo Gózalo Oye con sonido Venga la cordial Oye que sabor Venga salud Para Mari Chinello Gracias por siento sonido Pasión latino Si señor Venga salud Y dice Si Dios le pido Una bendición Y la gente Amigración Dice a mí Faltaría Un corazón Para representar Dice la más chingona Organización Infamoso del barrio Infamoso smiley Para Chido Junior Para Matriz León Para Alvin Morales Dice para Ratón Para Yoni Y todos los que faltaron Todos los infamosos del barrio Dice Sonido Pasión Latino Vaya que sabor Nos saludamos Toda mi gente De Los Ángeles California Para Grupo Citlalí De La Cumbia Venga para Sonido Maserrobo 100% Sonido Pasión Latino Si señor Venga Oye que sabor Ya se va la cumbia Una cumbia perrona Si señor Vaya que sabor Es el estilo Iconfundible El sonido Que conquista Venga sabor Dice yo no quiero salsa Solo cumbia sonidera Románticos Aquí allá Y donde quiera Lo dice Julio César Neri Dice Sonido Pasión Latino Ahí nomás Con placidos Hoy En esta ocasión Nos tomamos un pequeño Fondo Musical Bienvenidos Babys